...de febrero hasta el 30 de abril, y si te preguntas la hora, 12 de la tarde. Asiste con nosotros, verás que no es en balde, hay que fortalecernos, lo importante es que aprendamos. Escuela Sindical, Felipe Pech, Quijan. Escuela Sindical, Felipe Pech, Quijan. Somos más que empleados, sin derechos en el sueño, somos más que el salario barato para empresas... Mi nombre es Samuel Pech, también me conocen como Rapech. Soy estudiante de la Facultad de Derecho, y también me dedico a lo que es el arte, el rap, el hip hop. Escribo canciones y me dedico a improvisar. El Charras, Efraín Calderón Lara, no solo es un personaje, simboliza resistencia, significa lucha, significa todo aquello que puede englobar la palabra revolución. Resistir, es ir para adelante. Nos dejó un legado muy importante, que básicamente nosotros tenemos que continuar. Yo, al ser estudiante de Derecho, como igual lo fue Efraín, es algo que me llena mucho de orgullo, de mucha emoción y sobre todo de mucho espíritu de lucha. Porque considero que es un personaje al que no se le ha dado, a lo mejor, tanto renombre como lo merece. Realmente, para mi generación debe representar mucho más de lo que realmente se le reconoce. Cuando alguien de mi generación o alguien que estudia Derecho conoce la historia del Charras, enseguida tiene una sonrisa de esperanza, ¿no? De saber que han habido, han salido de nuestra casa de estudios, de nuestra casa, la Facultad de Derecho, en ese entonces la Escuela de Jurisprudencia, personajes, personas con este espíritu de lucha, que siempre han querido ayudar a la sociedad y que a muerte, ahora sí, pues han defendido a capa y espada sus ideales en contra de todo aquello que nos oprime, de todo un sistema que, pues, nos oprime. Entonces, pues, conocer esta historia y darla a conocer, pues, es algo que llena de mucho espíritu, de mucha alegría, de mucha armonía y de entusiasmo. Y, pues, siempre es bueno darle a conocer a los jóvenes esta historia que, pues, muchas veces no es contada y si la cuentan, pues, no es una historia completa o no es conocida por muchos. Y es importante que demos a conocer el nombre de Efraín Calderón, el Charras. No solamente es una persona que existió, fue historia y ahí acabó su trabajo, ¿no? Sino que al día de hoy habemos un remanente, un grupo que sigue esos esfuerzos en esta lucha de la clase obrera, de la clase estudiantil. Eso para mí representa el Charras. No somos banderas, sino un solo pueblo Sangre, fuerza, hermanos, manos construyendo No somos banderas, sino un solo pueblo Nombre, espiel, cabello, bajo el mismo cielo Bajo el mismo cielo